Lo peor ya ha pasado. Con este mensaje, el presidente del Gobierno ha clausurado hoy en Sitges las jornadas del Círculo de Economía. Mariano Rajoy se ha apoyado en esta convicción frente a los no pocas veces interesados movimientos de pánico. A veces, por si la dificultad no fuera poca, se presentan momentos en los que parece imperar una histeria colectiva que ve en un plazo inmediato paisajes apocalípticos. No obstante, ha insistido en que no hay que relajar los esfuerzos y ha reclamado mayor impulso a sus decisiones por parte de la Unión Europea. El presidente del Gobierno se ha mostrado especialmente optimista con respecto a la evolución de las cifras del paro y, aunque sin ofrecer datos, se ha referido concretamente a las del mes de mayo. Van a ser, si se confirman las tendencias observadas, claramente esperanzadoras. Además, ha ratificado que no subirá el IVA este año y que bajará otros impuestos como el IRPF a más tardar en 2015. Más allá de los mensajes económicos, Rajoy se ha mostrado abierto a dialogar y a escuchar propuestas sobre el modelo autonómico, pero ha advertido a Cataluña de que para estar en Europa con fuerza se necesita ser grandes. Los pequeños no cuentan, no cuentan nada. No ha avalado la posibilidad de un gran pacto de Estado con los socialistas, pero sí ha considerado que hay asuntos puntuales en los que ve posibles los acuerdos, como la posición española ante la Unión Europea.